Ahora 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 vamos Pues que tenes que venir todos los años a Garaje Rules Ahora Sé que estoy pausando este video un poco tarde La cosa es que después de España tomamos un par de días y volvimos a Nueva York Así que acabo de grabar este video en el art plate Todavía no he dormido desde la noche Y ahora vamos a ir a Nueva York Estoy trabajando en el último episodio de la semana donde estaba en España Creo que tengo que verlos Sorry Fat Bastard No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.